Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Frikis y Cámaras, soy Corby y hoy vengo a hablaros sobre el origen de las ruinas alfa en Pokémon. A raíz de la filtración de la demo de 1997 de Pokémon Oro, se está especulando sobre muchos aspectos del desarrollo del juego. Lo que más ha dado que hablar son los Pokémon que nunca salieron a la luz o que sufrieron cambios en el desarrollo, pero algo un poco menos popular ha sido el cambio en el mapa. El juego que todos conocemos nos trajo la región de Yoto, aunque podíamos volver a Kanto a partir de cierto punto, pero en la demo de 1997 podíamos viajar por la mayor parte de Japón. La región de Kanto, que antes había sido todo un mapa, se vio reducida a una ciudad grande, pero también existen lugares que nunca llegaron a aparecer. Uno de estos lugares está al oeste, y aparece en el juego como Fonto, o lo que es lo mismo, Fuente en inglés. Este pueblo era el que en un primer lugar iba a tener las ruinas alfa, que en Yoto acabaron al suroeste de Ciudad Malva. Según una teoría que se popularizó rápidamente, Font sería Hiroshima, una de las ciudades bombardeadas con una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, y las ruinas alfa serían las ruinas de este ataque. Esta teoría se respalda en que existen unas marcas en las paredes que ellos interpretan como el ataque nuclear, aunque con una interpretación bastante libre, y con que las ruinas parecen el edificio del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, de nuevo con una interpretación muy libre. Según otros, este lugar no sería Hiroshima, sino Izumo. Esto es debido a que la palabra Izumi significa fuente en inglés, pero no se respalda por mucho más y la situación geográfica concuerda menos que Hiroshima. Si nos fijamos en la situación en el mapa del juego y lo comparamos con un mapa de Japón, podemos ver que el lugar que mejor coincide es la prefectura de Yamiguchi. Yamiguchi es famoso por su parque casi nacional de Akiyoshidai, y por su cueva Akiyoshidō. La meseta donde se encuentra el parque es una zona kárstica, unas formaciones calizas disueltas, del Paleozoico. Además, se han encontrado fósiles de animales de la última glaciación. En la zona existen 400 cuevas. Akiyoshidō es la más grande de todas, considerada la más grande de todo Asia con casi 9 kilómetros de pasillos. Si miramos cómo es fonte en el juego, podemos ver que aparte de algunos árboles alrededor de las ruinas alfa se pueden ver algunas rocas. Y además, hay una cascada que da acceso a las mismas. Además de la coincidencia con las formaciones rocosas de la meseta, el acceso a Akiyoshidō es a través de una abertura con una cascada, lo cual recuerda a cómo se ven las ruinas en esta versión del juego. Además, los puzles de los fósiles están relacionados de alguna manera con que este lugar sea precisamente un yacimiento arqueológico. Pero las ruinas en este juego parecen tener un punto tecnológico, y es que los Unown en un origen iban a ser un Pokémon de tipo Alien. Aunque al final se descartó al ver que la idea de hacer un alfabeto con ellos era más interesante. En esta versión del juego solo se encuentra el sprite de Unown A, que además recuerda a un extraterrestre por la antena. Seguramente en este punto del desarrollo aún se trataba de esta idea, por eso el apartado tecnológico. Y es que eso de mezclar a los extraterrestres con la antigüedad no es nuevo. Se trata de la teoría de los antiguos astronautas, que vinculan a algunas pinturas, esculturas o escritos, al contacto de extraterrestres con las antiguas civilizaciones. Concretamente, en las ruinas alfafinales, al resolver los puzles podemos leer las siguientes frases. Estas palabras seguirán aquí con el tiempo. Son muy perspicaces y no les gusta el mundo exterior. Así que deberíamos erguir fuera una estatua Pokémon. Los humanos debemos aprender a vivir en armonía con ellos. Por su bien debemos partir. Además de que la radio del jugador al estar dentro de las ruinas emite extraños sonidos. ¿Otra posible relación extraterrestre? Pues el captar ondas de radio provenientes del espacio es una de las más utilizadas formas de contactar con posibles civilizaciones alienígenas. Es posible que los desarrolladores eligiesen este lugar y relacionarlo con extraterrestres debido a su curioso aspecto geográfico y a la hipótesis antes mencionada. Y nada más, hasta aquí la teoría sobre el verdadero origen de las ruinas alfa, menos polémico pero más realista. Gracias por ver el vídeo, recordad darle a like y suscribiros si no lo estáis. Hasta la próxima.